Autoridad 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 ¡Chela, chela! ¡Chela, chela! ¡Chela, chela! ¡Vamos, licenciamos el marido de la calle! ¡Vincidamos, no tenemos el marido! ¡Oye a tu, mi barna, que brinda la ciudad! ¡Vamos, amiguitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Discardinos! ¡Alta la libertad! ¡Y el tránsito! ¡Susas a la libertad! ¡Santiago de Lloro! ¡Ay mi Perú! ¡Danzas con claritas! ¡Más! ¡A la libertad! ¡Ob 등 pero la libertad! ¡Hotar el tránsito! ¡Arogas! ¡Golito! ¡ چacHA! ¡Noanea! ¡Gracias! Gracias.